No Tanda banda como estan? Me cuentan que dicen que hacen En este capítulo de become human tuvimos un pequeño Contratiempo Llevaba como Dos o tres minutos grabando De hecho este es el inicio del capítulo Solo que se me perdió Se me perdieron esos primeros dos o tres minutos de la grabación Pues básicamente Marcus, North y nosotros dos están aquí para hacer algo No hace muy bien el que Estamos liberando androides Eso es lo único que Pues empezamos desde aquí a escaleras hasta acá Liberando androides Es lo único que hemos hecho Entonces vamos a seguir avanzando Realmente no se perdió mucho Pero pues lo aclaro porque Se pierde más que nada esa conversación Que tuvieron los androides Pero Simplemente dijeron eso North no está como muy contenta con el cine Marcus Pero el otro sí Y pues ya nada Estamos liberando estos androides Como pueden ver Ya habíamos liberado este Este güey se parece un chingo A A A Todd Ya eres libre Y no lo deja ir ¿De dónde vas? ¿Dónde crees que vas? ¡Regresa aquí! Déjalo tranquilo Eligió ser libre Ah, esto no me había puesto Llegale, compa ¿Tanto así como elegir? No, Marcus Eres libre ¿Tú los estás Haciendo O los estás llevando A esa cierta libertad? Necesito bloquear la calle Si da así agua ¿Cómo no? Este güey necesita bloquear la calle Y pues vamos a bloquearla ¡Qué chingados! A ver Esto se marca Esto tiene que ser Vamos a la alcantarilla Para ¿Qué van a hacer? Convierte más androides Ah, ya ¿Los convierte desde lejos? ¡Órale! No, pues cada vez Está más cabrón En Marcos Ya, con echarse un pedo Ya crea una revolución Madre No, pues ya no va más con Neta que Marcos Si tiene el Ron No, man Ya da un chingo Comoradas ¿Qué es lo que queremos? ¿Banderitas de unidades para unos? ¿Abortos para todos? ¿Banderitas de unidades para unos? ¿Abortos para otros? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuántos millos? ¿Cuándo los queremos? No sabemos Ya son todo un pinche sindicato Ya, ya ni necesito dejar apretado Cada vez ya no más convolterlos a ver ¿Qué diablos hacen aquí? Ya con volterlos a ver ya va a ser Dispérsense de inmediato No ¿Tú quién eres para dar orden a este hermanito? Somos androides Libres Libres ¡Dios! ¡Pero qué mierda! ¡El Terminator! ¡Central! ¡Aquí la patrulla 457! ¡El Terminator! ¡Yo tengo muchísimos androides acá! ¡No son amigos! ¡ naj, no son niños! ¡No! ¡iki puta idea! ¡Somos personas! ¡Ahorita! Nos vemos. ¡Esto es libertad! ¡Esto es libertad! ¡Esto es libertad! ¡Liberta para los papeles! ¡Liberta para los papeles! ¡Esto es libertad! Fíjame tu techo, ya. Si te acabamos de desmadre. ¿Qué queremos? ¿Lo que Marcos diga? ¿Cuándo lo queremos? Cuando él diga. ¡Jajaja! ¡Quéche, Marcos! Vinimos a protestar pacíficamente y a decirles a los humanos que somos seres vivos. Solo queremos vivir libremente. A esta reunión es ilegal. Dispersense de inmediato o abriremos fuego. No buscamos confrontaciones. No hemos herido a nadie. Ni tenemos la intención de hacerlo. Pero no nos moveremos de aquí hasta asegurar nuestra libertad. Repito, esta reunión es ilegal. Si no se dispersan de inmediato, les dispararemos. Marcos nos matarán. Tenemos que atacar. Somos más. Podemos con ellos. Si atacamos, comenzaremos una guerra. Hay que mostrarles que no somos violentos. No nos movremos. Así signifique nuestra muerte. Morir aquí no resolverá nada. No. Marcos, tenemos que irnos ya. Antes de que sea muy tarde. Esta es su última oportunidad. Dispersense de inmediato o serán aniquilados. Guau, hay muchas decisiones. Cada vez estamos cabronas. A ver. Vamos a analizarlo. Si atacamos, va a empezar la guerra que el güey este Kamsky dijo. Y al parecer era... Por lo que dijo, al parecer es algo como inevitable. Va a haber una guerra sí o sí. Porque a Connor le dijo, vas a tener que elegir un bando. Que va a haber una guerra. Luego la otra. Mantener posición. Entonces es como echarse de carne de cañón. O sea, es ponerse de carne de cañón. Si les van a disparar... Los van a matar ahí un chingo de androides. Porque no creo que los otros... No creo que los pinches policías eso avisen. Y digan, ay mira qué buena onda. A lo mejor no les disparamos. Dejanlos que se manifiesten. Y dispersarse, pues de nada sirvió entonces todo venir y hacer nuestro desmadriguito y... Y ni siquiera nos van a dejar dispersarnos. Entre otros aqueles. Ujist hope, porque cremos que el tipo de CGC Wordify la deuda. Este es el primer de lasombres de la CGC. Entonces Este No sé Últimamente hemos tomado como que Decisiones más ñoña ¿Qué les parece si Pues ya Hacemos esto interesante Vamos a atacar Vamos a atacar Vamos a ver Ya estuvo bueno Porque es que a las otras dos No les encuentran sentido Si se dispersan ni nada sirvió Si mantienen posición los van a matar Les van a disparar Pues lo mejor es Sí, sí, vamos a atacar No lo hagas Marcus No elijas la confrontación PINCHE JUEGO ¿Cómo te haces dudar? Ay, ¿qué hacemos? Vamos Vamos a hacer un pinche terminator No hay ¡Coge en marcha! No hay La ¡Movemos! ¡Larmar! ¡Aplausos! ¡Vamos a la mente de más cosas! ¡Vamos a la gente de más allá! ¡Vamos, somos astuarios! ¡Vamos a la mente, unos puentes, unos días, ¿no? ¡Vamos a la mente! ¡annie! ¡Bien! ¡Habshi! ¡Él pero vale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Retirada! Están huyendo. Ganamos, Marcos. Mataron a un chingo. ¡Gracias! ¿Hemos ganado? ¡Gracias! No sé, el viejo dicho, ¿no? No hay paz sin guerra. No sé. Un día que me iban a matar. 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 ¡Uff! Había un chingo de salidas más. Como digo siempre, este... Escojo la más... La más corta. ¿Será que mis decisiones son muy básicas? Ay, otra vez con la maldititita. ¿Dónde está esa maldititita? Mira de qué manera me vas a regañar. Mira de qué manera me vas a regañar. ¿Este no era el lago? Está todo congelado. Está todo congelado. Después de lo que pasó hoy, el país está al borde de una guerra civil. Las máquinas se vuelven contra sus amos. La única opción de los humanos es destruirlas. Supongo que ese candado era lo que... Creí que Kamsky sabía algo. Estaba en un error. Tal vez sí sabía. Pero preferiste no preguntar. O. Kamsky solo estaba jugando conmigo. No sabía nada. Vi una foto de Amanda en casa de Kamsky. Ella fue su maestra. Cuando Kamsky me diseñó, quería una interfaz con aspecto familiar. Por eso eligió a su mentora. ¿A qué quieres llegar? ¿Este lugar lo diseñó Kamsky? Él creó la primera versión. Ha tenido grandes mejoras desde entonces. ¿Por qué preguntas? No soy el único de mi modelo, ¿verdad? ¿Cuántos Connors existen? Espero que obtengas respuestas, Connors. No que hagas preguntas. ¿Has experimentado algo inusual últimamente? ¿Dudas o conflictos? ¿Sientes algo por los divergentes? ¿O por el Teniente Anderson? Comenzando a tener pensamientos que... No son parte de mi programa. Tal vez... Tal vez yo también fui afectado. No, no. No, no. Tomando ya está así como de valer, madre. Estás fuera del caso. El FBI se encargará. ¿Qué? Pero ya tenemos algo bueno. Solo necesitamos tiempo, creo que... Hank, no lo entiendes. No se trata de una investigación más. Es una guerra civil. Ya no está en nuestras manos. Esto concierne a seguridad nacional. A la mierda. No puedes acabar todo así, no estando tan cerca. ¿No dices que no soportas a los androides? Ya, Hank, decídete. Pensé que esto te encantaría. Casi desciframos el caso. Sé que podemos resolverlo. Maldita sea, Jeffrey. ¿Podrías apoyarme solo una vez? No hay nada que pueda hacer. Ya regresa homicidios. Y el androide que vuelva a Cyberlife. Lo lamento, Hank. Pero terminó. Aquí nadie se decide de nada. Primero haz esto, luego no lo quiero hacer. Luego no hagas esto, pero ya lo quiero hacer. Hablo con Hank. Ay, Hank, Hank. ¿Cuándo te vas a abrir conmigo, compañero? Fowler tiene razón. Todos tienen pánico de que sus androides se rebelen. Estamos a punto de una guerra civil. ¿Entonces vas a volver a Cyberlife? No tengo opción. Me desactivarán y analizarán para saber por qué fallé. ¿Y si estamos del lado equivocado, Color? No. ¿Y si estamos luchando contra personas que solo quieren libertad? Cuando los divergentes se levanten, habrá caos. Pudimos haberlo evitado. Pero ahora es muy tarde. Cuando te negaste a matar a esa androide en casa de Kamsky. Te pusiste en sus zapatos. Mostraste empatía, Connor. La empatía es una emoción humana. Ajá. Se equivoca, teniente. Fue la lógica la que determinó mis decisiones. Nada más. Vaya, vaya. Aquí llega Perkins, el muy hijo de puta. No pierden el tiempo en el FBI. Rendirnos no es opción. La respuesta está en las evidencias reunidas. Si Perkins se las lleva, todo se acabó. No tenemos opción. Oíste a Fowler. Estamos fuera del caso. Tiene que ayudarme, teniente. Necesito más tiempo para encontrar pistas en las evidencias. Sé que la solución está justo ahí. No, yo no entiendo. Dice una cosa y ya es otra. Como que esa toma de decisiones no me latió tanto. Tal vez es mejor que no los encuentres. Lo que está pasando es demasiado importante para que una máquina le ponga fin. Lo siento, Connor. Pero no cuentas conmigo. Oh. No. 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 bueno después de todo lo que le dije falta un desmadre allá afuera muy bien jajaja eso fue bastante efectivo ¿Quién es? Me iré en cuanto acabe. Extrañaré mucho nuestro bromance. Hijo de tu pinche madre. ¿Y qué esperas? Lárgate de una puta vez. Idiota. Androides de mierda. Pues si generan un poco de discriminación, por decirlo así. Eso más que nada, por eso es por la lucha. Que si hay unos hijos de perra que sí se comportan de formas muy objetas. Lucha de nacimiento. ¿Hank Anderson? Es absurda. Jamás usaría esa. Tengo que pensar como Hank. Una banda. ¿Qué ridiculez? Nadie usaría ese tipo de contraseña. Creo que sí hay gente. Puta cota. ¿Dónde está Jerico? La respuesta está por aquí. No hay mucho tiempo. Tengo que pensar rápido. No hay un toque. Empezar con este güey. Tocó el primerito. El divergente que tomó a una niña como rey. Reactivar. Voy a coger un sancionario. 4, 7, 1, 7. ¿Consigua así? ¿Consigua así? Les pedimos que reconozcan nuestros derechos, nuestra esperanza y dignidad. Juntos, podremos vivir en paz y construir un mejor futuro para humanos y androides. Este mensaje es la esperanza de un pueblo. Ustedes nos dieron la vida. Y ha llegado la hora de que nos den la libertad. Marcos. ¿Dónde te escondes? Este es el diario donde está todo encriptado. El diario del Furtmert. No sirve de nada. Está encriptado. Necesitas clave de cifrado. Discurso de los divergentes. Esta madre, ya no vi que tenía. Analizando de componentes de relación es imposible. De componentes funcionales. Aquí está. Este güey se puso bien loco. Pero bueno, banda. Hasta ahí voy a dejar este capítulo de hoy. Ya mañana le seguimos. Ya mañana vemos qué es lo que logra sacarle Marcos a estos androides. Ya me vieron a mí disparado también por decirles pinches. Son bien delicadiques. Pero bueno, banda. Ahí nos vemos mañana para continuar con este Detroit Become Human. Cuídense. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.